Celebridades cubanoamericanas en el exilio también se pronunciaron sobre la muerte de Fidel Castro. Roxana Romero tiene las reacciones. Decenas de artistas cubanos exiliados aprovecharon la oportunidad de expresar sus sentimientos ante la muerte de Fidel Castro a través de las redes sociales. De mi tierra bella, de mi tierra santa. Entre las más francas se encontró la cantautora Gloria Estefan, quien ha dedicado la mayoría de su carrera a la isla que la vio nacer. Declaró así en Instagram. Aunque la muerte de un ser humano es raramente causa para celebrar, es la muerte simbólica de las ideologías destructivas que él patrocinó, que, en mi opinión, están llenando al exilio cubano de esperanza renovada y un alivio que ha tardado mucho en llegar. Willy Chirino, otro de los mayores defensores de la libertad de Cuba, cuyo tema, Ya viene llegando, se convirtió en un himno para el exilio cubano, no pudo contener su júbilo ante el fallecimiento del dictador. Así se expresó Chirino. Hoy es un día de emociones encontradas, pues por fin ha muerto alguien que le hizo mucho daño a mi pueblo por más de 57 años, en nombre de los fusilados, de los torturados, encarcelados, desaparecidos, pa'l infierno. El músico Amaury Gutiérrez recientemente escribió una canción titulada País, que dedica a la isla que lo vio nacer y a toda la gente que ama la libertad. De regreso a Miami, compartió este mensaje a sus amigos de Facebook. Hoy es un día muy importante. Desapareció el creador del horror, el creador del sufrimiento de todo nuestro pueblo. Orlando Fundicelli. Por su parte, el actor cubano Orlando Fundicelli manifestó mediante las redes sociales que lo entierren bien profundo, de preferencia en el núcleo de la Tierra y, si es posible, en Marte. Bian Oscar Rodríguez Gala, conocido como el BEC, eligió enviar un mensaje a sus seguidores. Yo pienso que todo el daño que hizo debió haberlo pagado en vida. Pero bueno, vamos a ver qué sucede ahora, que acaba de morir el capo y tuti capi. Vamos a ver qué otro mafioso se encarga del negocio hasta que las cosas en Cuba verdaderamente cambien. ¡Viva Cuba Libre!